Hola, en unos momentos veremos el desfile de Sumi Kukong, es el segundo desfile de la noche. Este es uno de los desfiles más esperados, ya que Sumi no solamente presenta sus pasarelas aquí, sino en otros lugares del mundo. Esta misma colección nómade, enteramente enfriada del paca, la presentó hace poco en Beijing y Hong Kong. Vamos a verla. Gracias a la generosidad de Saga Palabella. Y al auspicio de Audi, Maybelline, American Express y Colgate, gracias al partner académico Universidad de Ciencias, aplicadas UPC, Con el apoyo de Specky, Avianca, BTH Business Tower Hotel, y nuestros media partners, Revista Hola. Somos Canal N y América Televisión. El desfile de Sumi Kukong, es ofreciado por Colgate, Luminous White. A continuación, Leaf Week presenta el desfile de Sumi Kukong. Este desfile llega gracias a, claro, los zapatos son de Steve Madden. Esta noche voy a brillar, usando mi mejor accesorio, mi sonrisa Colgate Luminous White. Y nada más. Te lo creíste. Nueva Colgate Luminous White, con aceleradores de blanqueamiento. Un tono más blanco en una semana. Nueva Colgate Luminous White, para una sonrisa brillante. Nueva Colgate Luminous White, con aceleradores de blanqueamiento. Nueva Colgate Luminous White, con aceleradores de blanqueamiento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Live Week. Live Week les da las gracias por su asistencia y espera que hayan disfrutado de esta pasarela. Los invitamos a disfrutar de nuestro American Express Fashion Lounge y visitar nuestra tienda. Al retirarse de la sala, por favor, evite pisar la pasarela. Queremos informarles que la salida de la sala será por las salidas ubicadas entre las zonas D y E, B y C. Además de las puertas frontales. Asimismo, queremos indicarles que las personas con entradas para el desfile de Jessica Buttrich deben acceder de inmediato a la sala. El desfile de Jessica Buttrich empezará en breve. Primera llamada. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video